...colombianos en Caracas, en conjunto con otros factores y organizaciones sociales y políticas, en el marco de esta actividad que está haciendo a nivel mundial, en apoyo y en solidaridad con el pueblo colombiano que se ha levantado contra el gobierno criminal de Duque y de Uribe. Debemos decir desde acá y denunciar a viva voz que el pueblo colombiano está siendo masacrado y está siendo masacrado porque ha salido a las calles a responder a todo un paquete de ajustes y de medidas, que no solamente es la reforma tributaria, porque incluso todo el paquete que le ha ordenado organismos multilaterales como el FMI, como el Banco Mundial o la OCDE, al gobierno de Duque, es un conjunto de reformas que además incluye otro proyecto para privatizar la salud. El caso es, lo que saludamos desde aquí con todo el ahínco y con todo el fervor es que el pueblo colombiano ha salido a responder a todo eso. Y repetimos, está siendo masacrado y está siendo masacrado porque ha salido a la calle a denunciar todo esto y a confrontarlo. Y apostamos por que esa rebelión vaya hasta el final y sea capaz de derrotar todo el paquete de medidas del gobierno de Duque y sea capaz de derrotar al gobierno y al régimen uribista, un régimen cuento de por sí. Tenemos que decir también, además, desde acá, desde Venezuela, que las dos cúpulas que imperan acá en nuestro país, por un lado el gobierno, saluda y vocifera que está a favor de la rebelión del pueblo colombiano y eso tenemos que decir lo que es cinismo y es caradurismo puro, porque si algún gobierno es criminal, es antiobrero, es ajustador, es represor, es el gobierno de Maduro. Esa es una conclusión muy importante que hay que tener en cuenta, que tenemos que tener en cuenta los trabajadores y los sectores populares en Venezuela, que hay que vernos reflejados no en ninguna cúpula, sino en lo que está haciendo el pueblo colombiano. Y por otro lado, también está la oposición, la otra cúpula, la oposición patronal que encabeza Juan Guaidó y compañía, que se hacen de la vida gorda ante la represión del uribismo, que así como lo hicieron con la represión de Piñera contra el pueblo chileno, lo están haciendo de igual manera con la represión de Duque contra el pueblo colombiano. Entonces, lo que queremos decir tanto para el pueblo colombiano, primero, que no está solo, que los pueblos del mundo se están levantando contra régimenes similares al de Duque y compañía y están luchando, están en la calle por sus derechos, reclamando salarios en contra de la represión, etc. Y tenemos que decirle al pueblo venezolano que hay que unirse y apoyar al pueblo colombiano, más no a ninguna cúpula, porque hay que tener claro que esta rebelión y que el mundo está yendo hacia donde está Chile, hacia donde está Colombia, y que nosotros, aunque nos encontremos en un momento de derrota momentánea y de desmovilización, etc., el mundo está yendo hacia allá y no hacia acá, porque tarde o temprano todas estas movilizaciones nos van a salpicar a nosotros y tenemos que estar preparados y con la mayor claridad posible para enfrentar a todas estas cúpulas. Entonces, ¡que viva la rebelión del pueblo colombiano! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la resistencia! ¡Fuera Duque! ¡Fuera Duque!